¡Vamooo! ¡Ahora sí! Gas Para la estelar del año pasado Joder, Oscar, que de gente Ah, sí, está lleno, está lleno Y aparte que el estelar del año pasado, o sea, la pelea La primera pelea de este año, pues está buenísimo Está buenísimo Está fuerte, cabrón, eh Fuerte, 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 fuerte Igual eso no hace diferencia Pero los 15 kilos sí hacen diferencia O sea, que 15 kilos Son 30 y pico libras, ¿sabes? 15 kilos son prácticamente 40 libras Entonces pues, ah No hay antidoping, no, boludo O sea, me está jodiendo Antidoping, boludo Por favor Bueno, aquí los dos especularon Así que vamos a ver qué pasa Porque los dos se tienen ganas Los dos especularon Que ya no hablen y peleen cara Revolviéndose de la risa Tranquilo, tranquilo Yo creo que Drasco tiene tremenda presión acá Porque él ha dicho que si no se le hubiera salido el hombro Hubiese ganado y todo Y creo que la presión la tiene él Desde mi punto de vista el que más presión va a tener Sin duda alguna es Drasco Creo, ¿eh? Me parece Y ya poniéndole El tape En las guantillas Cuidado con esa tijera, cabrón Igual eso ya lo tenía Lo tenía que haber Tenía que haberlo Traído desde dentro, ¿no? Pero, pero está Porque ahí con toda la presión Y todo, pues Un 88, 118 kilos 26 años Es joven el chamaco Es joven Qué raro, no tiene Ah, sí, sí, tiene esquina Ah, iba a decir yo Qué raro, no tiene esquina No tiene nada Nadie le acompañó hasta ahí Igual falta narración acá, ¿no? Falta un poco de narración Bueno, ya la estoy poniendo Pero digo La gente que lo está viendo en directo Le faltaría a alguien Narrándole más o menos Cuánto pesa Cuánto mide Cuánto todo Parece 40, sí Bueno, ahí decía que tenía 26 No lo sé No lo sé Generalmente, es normal Que la gente que la gente que utiliza algún tipo de sustancia Que la gente que utiliza algún tipo de sustancia Pues se vea un poco mayor de lo que es En realidad Bueno, nada Junior Gracias por la suscripción, bro Aquí sale en cross Aitor sale en cross La diferencia física Súper notable Bueno, y repito No es para que le estén poniendo el tape Aquí Mucha confianza Mucha confianza le veo a Aitor Lo veo mucho más confiado Ponele voluntad Ponele voluntad Echale bien ahí la vaselina en la cara Mucha confianza Mucha confianza en el equipo de Aitor Se le ve como más relajado Si se quiere No sé si es porque quizás Él tiene menos presión Ahí se quita las cross Muy importante Ir a pelear sin cross Es fundamental Entrada de la araña Silva Entró como la araña Silva Bucal Tiene la huevera puesta La tengo Arriba Vamos Yo vivo aquí En mi casita Yo narro aquí Tranquilo La ola mía Viene, viene, viene Bueno, bueno, bueno Damas 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 Y Bruce Woffer Sí, caballeros Estáis preparados para la lucha ¿Quién es cura? Ah, se dan cuenta de lo que es Bruce Woffer Se dan cuenta de lo que es Bruce Woffer Mira como lo mira Mira Aitor como lo mira Mira Aitor Intimidando a Drasco, boludo Tranquilo Aitor, tranquilo Estás muy subido en esta pelea Aitor No, Drasco tiene mucha, mucha presión en esta pelea Sin lugar a dudas Mucha presión O más, gracias por esa suscripción ¿Te das cuenta de la diferencia de un Bruce Woffer? ¿Te das cuenta? Su rival En la esquina azul Camas y caballeros Una altura de 1.37 Un peso a la báscula de 99 kilos Él viene De las cuerdas Sí, 19 kilos de diferencia Vamos a dar la bienvenida Dice que se lleva también la revancha Un fuerte ruido para Aitor Aitor ¡Gol! 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 Y ya estamos aquí Para comentar Me faltó Bruce Woffer, boludo Me faltó Bruce Woffer Quiero Bruce Woffer aquí Jordi, contrata a Bruce Woffer, cabrón Me faltó Bruce Me faltó Bruce Vamos, 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 vamos ¡Se pone caliente! Está prendido fuego esto Bien, bien Aitor Sigue intimidando Aitor Bien Bien, Aitor Me gusta Aitor 200 kilos de peso Vamos Y hombre con vaselina en el cuerpo Toca el tambor A la guerra, gente A la guerra Se viene la candela Vamos Esto empezó caliente, gente Volado Tranquilo, tranquilo Drasco Aguantando bien Viene por las piernas Drasco Bien En el sprawl Bien, bien, bien No se desgasta Aitor Lo suelta Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta ahora mismo de Drasco? Que sabemos que no tiene mucho piso Más bien hace boxeo Hace otras cosas No hace tanto boxeo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por lo menos defendió bien el primer derribo Pero no tiene, no tiene técnicas Evidentemente lo único que tiene que hacer es defender derribo Y tratar de estar por encima Todo el tiempo Aquí, en última instancia Lo que tendría que hacer es rotar Pero no lo va a hacer Porque no tiene piso No tiene piso Aitor igual tiene que tratar de ir saliendo Tiene que tratar de ir saliendo Ahí, tiene que pegar Tiene que pegar Sigue pegando Drasco, ahí pega, pega Esquina se lo está diciendo que tiene que pegar Aitor está en una posición incómoda Sobre todo por el peso de Drasco Está en un problema Está en un problema metido acá Bueno, ese sprox le sirvió ahora mismo Igual se le ve a Aitor bastante tranquilo Pero tiene que tratar de salir de ahí Lo que pasa Es que con 120 kilos arriba tuyo Está complicado salir, eh Está complicado salir Fue por el derribo muy loco Yo creo que se desesperó demasiado Aitor Se sintió muy confiado Y por ahora nada Iván, gracias, bro Igual, esto es una pelea, fíjate Que 23 minutos le quedan O sea, es Es hasta que se canse El primero que se canse Vamos a ver si Es que está complicado Está complicado El peso está complicado Ahí se la está poniendo Se la está poniendo en la cabeza Le está poniendo embandado en la cabeza Embandadito en la cabeza Ahí Mira, mira Se movió bien Se movió bien Drasco ahí Se movió muy bien Drasco Tiene que tratar de rotar a Aitor Tiene que tratar de salirse de ahí Sí o sí Pues si no con el Cran and Pound Lo van a ir castigando Y evidentemente es muy pesado Ese puño De Drasco Es muy pesado Tiene que defenderse O le van a detener el combate Se lo detuvieron Bien, ganó Drasco A ver, a ver, a ver Tenemos que estar de acuerdo en una cosa Está bien detenida No se estaba defendiendo Aitor Está bien detenida, eh Está bien detenida Aitor no se estaba defendiendo Después Aitor se estaba quejando De que le estaban pegando detrás de la nuca Pero Y Aitor está como diciendo Bueno, bueno Mal parada, mal parada Mal parada tienes que defenderte Tienes que hacer algo Si no hacen nada Te detienen la pelea Esto los Los árbitros siempre se lo dicen A los peleadores Si no estás activo Pues te detienen la pelea Y ya está Es así Es que Claro, es que si no te defiendes Si no te defiendes Imagínate tú De todas formas Tengo que decir Que Drafko Hoy ha callado Muchas voces Porque el primer año Recibió muchísimas Y lo ha conseguido Mario Gracias por la suscripción Bro Vamos con el speaker Que va a dar El ganador Del combate Pero tenía que tratar De salir de ahí Si o si Aitor Aquí yo Estoy de acuerdo Con la detención Creo que ganó bien Drafko Igual uno se espera Algo más impresionante De dos tipos Que son muy grandes Pero Ganó bien Drafko Con toda la presión Que tenía Antrix Gracias Ganó bien Con toda la La presión Que había recibido Ganó bien Tranquilo No se den un beso No se den un beso Tranquilo Una pena Una pena Me da pena Que parece que tenía ganas De haber seguido Combatiendo un poquito más Pero Pero bueno Es lo que hay Tienes que devolver Me imagino que aquí Lo que le está diciendo Es que me tenían que haber Dejado competir un poquito más No Le das el cinturón azul ¿Por qué? Salió rápido Pero desde que lo llevo Al suelo Se puso inactivo Cinturón azul Y no pudo No Esta no la entendí Perdónenme Perdónenme Esta no la entendí Esta es para el espectáculo No más Este es para el espectáculo Te ganó un kickboxer Y te regalo el cinturón azul No 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 voy a decir nada Pero Pero Me esperaba un derribo ¿Esperabas una salida así Tan agresiva de Gaps? No No Pero como se está juntando Últimamente con Franco Tenagli Algo se le habrá pegado ¿Cómo estás de contento? ¿Cómo estás de contento? ¿Has demostrado que puedes vencer? ¿Has vencido con soltura? Yo simplemente he hecho mi trabajo Yo a mí mismo me he demostrado Que podía hacer las cosas Y si no llegas a ir por este hombre de aquí Yo el último año no lo hubiera superado Como lo he superado ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha aportado alguien como Gaps? Claro, porque esa derrota lo puso en modo supervivencia El poder evolucionar mentalmente como luchador y como persona en general Sí, señor A veces una derrota es más importante que una victoria Agradezco la derrota del año pasado, la verdad Bonitas palabras, ¿verdad? Es bonito también que en la derrota se pueda aprender Y hablando de eso, amigo mío Un aplauso muy fuerte para Gaps Aitor, no ha ido como esperabas, evidentemente ¿Qué ha fallado en la estrategia? Bueno, la estrategia estaba clara Intercambiar un poco Intentar ir al suelo Pero es que es un tío que es muy fuerte Y me ha costado mucho salir de la guardia Y bueno, al final me la ha parado el árbitro Yo he recibido un par de golpes en la nuca No es ninguna excusa Me ha ganado bien Pero yo aún estaba un poco vivo Y yo creo que podría haber durado un poquito más la pelea Tengo que preguntarte ¿Crees que es un early stoppage? ¿Crees que el árbitro ha ido demasiado rápido a detener la pelea? No, no No, lo que pasó es que se puso inactivo Es que si no haces nada Esto lo sabemos O sea, todo el que ve UFC sabe Que si te están golpeando Y tú no reaccionas O sea, tú no tienes una reacción Te detienen la pelea No tienes que estar noqueado Te detienen la pelea por inactividad O sea, porque lo que se entiende Es que tú no quieres seguir peleando Esa es la sensación que tú das Entonces, imagínate tú Sí, obvio, obvio ¿Tú crees que aún podrías haber aguantado Y quizás incluso salir de la posición? O sea, realmente yo estaba bien ¿De qué? ¿Es que ha sido un early stoppage? ¿De qué? 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 ¿Qué ha sido un early stoppage? ¿El combate podría haber durado más? Podría haber durado más, sí Pero al final ha evitado a sus maenas Porque su trabajo Y eso ya La gente quiere otra Vamos a por la tercera Vamos a ver ¿Os puedo hacer una proposición ahora mismo? ¿Queréis una proposición? ¿Otra pelea? No, estaría genial A ver, Gaps ¿En serio? ¿Qué os parecería Una vez la última revancha El desempate Pero esta vez Ah, yo pensé que era ahora mismo, boludo Yo, chicos Si me permitís decir una cosa Estoy hasta la polla de pegarme con él Si no se han pegado Sería poder pegarme con él Contra otra gente Vamos, esto parece Un arco de Dragon Ball Goku y Vegetta Amigos Oye ¿Qué os parece la idea entonces? Vosotros dos Contra otro equipo ¿Os mola? ¿Os mola la idea? Convertidos a dos enemigos A Aitor no le gustó la idea, boludo Sintió los 120 kilos Y no le gustó la idea de otra En Aliados Pues chicos No se hable más El año que viene Os junto Dime Se fusionaron Quería decir una última cosa He pasado Este último año Ha sido horrible para mí He pasado la peor depresión De mi vida Y gracias a poder estar en este evento Gracias a poder levantarme Cada mañana Con una motivación Para poder ir a entrenar Puedo considerar que a día de hoy estoy bien Quiero darle las gracias a mis amigos Porque sin ellos No hubiera podido estar aquí Y sobre todo mi novia Paula te quiero Ah, terminó bien Terminó bien Ah, está bien Para que luego digan Que estos son descelebrados Y que aquí solo hay sangre También puede haber cariño Respeto Y el año que viene Equipo ¿Verdad? Luego lo hablamos Vamos a ver las repeticiones del combate Y continuamos Igual uno a uno Uno a uno No, está bien Jordi lo que busca es este espectáculo Y se está dando O sea, se está dando La historia detrás Se está dando Está bien Que sigue dos contra dos Mira, dos contra dos Con tipos grandes Sí me llama la atención Me llama la atención Salado Dos contra dos Con tipos grandes Sí me llama la atención Me llama muchísimo la atención Yo pensé que Jordi Le iba a decir Quieren echar la revancha Ahora mismo Buah ¿Cómo hubiese estado eso? Pago doble ¿Cómo hubiese estado Que le hubiera dicho Revancha aquí mismo Y ahora? Uf Uf Yo no sé Pero por la cabeza Se me pasó que eso era Lo que iba a ser Jordi No sé a ustedes Si les pasó eso por la cabeza Pero a mí se me pasó eso Y hubiese estado genial Hubiese estado genial Estaba muy bueno eso Pero bueno El cinturón azul Es un nivel alto de Jiu Jitsu No es el que viene después El blanco El que viene después El blanco es el azul Dos contra seis enanos No, no A mí me gustaría Dos contra dos Grande Dos contra dos Bien grande Me hubiese gustado Miren ahí Miren la repetición Miren, miren Ahí más o menos Ahí Aitor tenía que ponerse de pie Tienes que tratar de ponerte de pie Pero ya Está bien detenido No, no, no Él nunca Nunca respondió Nunca respondió Está bien detenido Jordi, un grande tío Aquí en España Ha movido mucho El deporte de contacto Y le está dando Mucha visibilidad Desde su propio bolsillo Ole sus cojones Sin duda Todo lo que se ha gastado En esto Bro, tremenda producción Me